Me cuesta intervenir detrás de Juan Manuel de Prada y antes de Andrés Amorós de Gonzalo Santonja, teniendo además de mantenedor del acto a Fernando Condé. Algunos de ustedes podrán pensar que yo estoy aquí como presidente de la Junta de Castilla y León. No, yo estoy aquí como amigo de Gonzalo Santonja. He tenido la fortuna de ver muchas corridas de toros al lado de mucha gente. Pero pocas personas hay, como Gonzalo Santonja, que te explican tan bien lo que estás viendo. Porque todos tenemos esa sensación de que los toros es algo inexplicable, inefable. Algo que lo sientes cuando lo ves. Pero Gonzalo tiene la capacidad de explicar en muy pocas palabras lo que estás viendo. Ese instante que es irrepetible. Por tanto, yo vengo aquí como amigo y tengo que hablar de Gonzalo en primer lugar. Se ha explicado su trayectoria vital. Por encima de todo es experto en toros. En la fiesta de los toros. Pero tiene una trayectoria vital. Premio nacional de ensayo, premio de Castilla y León de las letras. Tuve la oportunidad de estar aquel día. Yo creo que ha sido uno de los discursos más emocionantes y que me llegó a mí al corazón. Y he visto unos cuantos discursos. Poeta, escritor de libros, defensor del patrimonio. Es en Museo de Niebla. Es el libro titulado Museo de Niebla. Es maravilloso. Uno de los grandes libros que ha editado la Junta de Castilla y León. Y también investigador de los orígenes del español, del castellano. Que él ha descubierto anticipando todavía muchos años lo que han sido los orígenes del español. Él se define como espeleólogo, caminante y taurómaco. Yo cuando me han dicho esto digo, bueno, esto explícamelo porque Gonzalo, que pueda ser caminante, lo puedo entender. Pero lo de espeleólogo no me lo imaginaba. Me explicaron. Caminante porque va allí donde no va nadie. A cualquier rincón a buscar precisamente con su traje de espeleólogo. Buscar los datos que necesita para documentar sus libros. Y eso todo barnizado con la gran pasión que él tiene de profundo amante de la fiesta de los toros. Viajando, como he dicho, buscando datos. Y algo muy importante que vienen en los dos libros, sobre todo, Terras Adentro. Buscando la intrahistoria unamuniana de la fiesta de los toros. Porque muchas veces nos damos cuenta de los grandes acontecimientos, de las grandes corridas, de los grandes mitos. Pero la fiesta de los toros, la tradición taurina en nuestro país es mucho más. Y ahí en esa intrahistoria unamuniana de la fiesta de los toros es donde investiga y donde profundiza Gonzalo Santonja. Y además también ha tenido la oportunidad de incorporar novedades importantes como otro libro que tuve la oportunidad de ser la presentación de La Justicia del Rey en el Teatro Liceo con nuestro querido amigo, ha fallecido Juan Carlos Martín Aparicio. La Justicia del Rey, una de las novedades es una bula papal, no me acuerdo el nombre del papa, creo que era Pío V. Dice que la fiesta de los toros se tiene que prohibir en España porque es una fiesta poco menos que salvaje. Y Felipe II, un rey monárquico, católico y sometido al papado, al pontificado romano, dice no, no estoy de acuerdo. Lo que son cuestiones políticas, quien tiene que decidir es el rey, es el pueblo. Es un primer apunte de lo que era la separación iglesia-estado y así fue, lo puedes cotejar. Y en estos dos libros del que ya ha hablado Juan Manuel de Prada, Tierras adentro y el otro de los toros en el siglo de oro, pues Gonzalo continúa ese viaje buscando esos pequeños detalles que luego él, como buen en el fondo historiador, va articulando una teoría sobre el mundo de los toros. Y los toros y España, los toros y Castilla y León, pues desde los toros de Guisando, la escalera de la Universidad de Salamanca. ¿Cuántas veces habremos pasado por esa escalera y hasta que no llegó Gonzalo y dijo aquí hay un toro lanceado por un caballero? Este es el origen del toreo a caballo 500 años atrás. Y no es que te lo cuente Gonzalo, es que te lo cuenta Gonzalo y cuando pasas por esa escalera te das cuenta de lo que está diciendo Gonzalo y que está precisamente el mundo de los toros en nuestras raíces, en nuestra historia. Y cojo el guante que me ha lanzado Juan Manuel de Prada. La gente que vive en el mundo rural merece todo nuestro reconocimiento. Merece todo. Porque lo que él ha dicho tiene toda la razón. Está defendiendo la esencia de nuestra tierra. Está defendiendo la esencia de Valladolid, de Castilla y León, de España, nuestras tradiciones. La fiesta de los toros, pero las tradiciones culturales, la gastronomía. Lo que es defender nuestro patrimonio. Lo que es defender nuestro medio ambiente. Y ese reconocimiento hay que hacerlo desde todos los ámbitos. Es verdad, aquí ya hablo como político, como presidente de la Junta de Castilla y León. Creo que no tengo misión más importante que la defensa de las personas que viven en el mundo rural porque es defender la esencia de nuestro país. Creo que España sería otra cosa totalmente distinta sin las personas que viven en el mundo rural. Y la fiesta de los toros participa de nuestra esencia, de nuestras tradiciones, de nuestra cultura, de nuestras raíces. Estaban en fueros tan importantes como el de Zamora o como el de Ledesma. Estaban en acontecimientos y elementos que están en toda nuestra historia milenaria. La vinculación. Se ha comentado aquí la presencia de la ganadería brava más antigua de España, la de Raso del Portillo. Y bueno, yo creo que también hay que decir que sí tengo una visión más optimista de lo que es el mundo de los toros en nuestra comunidad autónoma y en nuestro país. Yo por otras circunstancias tuve la oportunidad de poner en marcha las primeras estadísticas de los festejos taurinos populares. Santos, cuantas veces hemos compartido cosas. Se celebran básicamente los mismos espectáculos taurinos en los últimos 30 años. 2.300, 2.500. Y en los festejos taurinos populares en los que participan aproximadamente el 20% de la población de nuestra comunidad autónoma, lo que hay por encima de todo es gente joven. Y eso es algo muy importante porque ahí está el sustento del futuro de la fiesta de los toros. Pero también hablar de la fiesta de los toros, si no tenemos un componente económico en el mundo actual, estamos hablando de un punto y medio del Producto Interior Bruto de nuestra comunidad, más de 13.000 personas viven directamente de la fiesta de los toros, del mundo de los toros, de nuestras tradiciones. Estamos hablando, por tanto, de algo que tiene una importancia muy grande. Y yo sí que creo que es importante hacer un reconocimiento jurídico de la fiesta de los toros. En el año 2010 me invitaron a dar la lección inaugural de los cursos de especialización jurídica de la Universidad de Salamanca. Ante la sorpresa de los que me invitaban, le dije que el título era La fiesta de los toros, una fiesta de la libertad. Y yo, Juan Manuel lo siento, pero defendía que la fiesta de los toros tenía una protección constitucional. En el artículo 148.2 de la Constitución Española. Y que no era una fiesta que pudiera, o sea, una competencia que pudiera delegarse a una comunidad autónoma. Y que una comunidad autónoma no podía ni desvirtuar, ni dividir, ni parcelar lo que es la fiesta de los toros. Que solo el Estado tenía capacidad de regular la fiesta de los toros. Ocurrió lo que ocurrió, se recurrió al Tribunal Constitucional y dijo lo que dijo. Yo creo que, por tanto, si analizamos lo que dijo el Papa Pío V hace varios siglos, no es distinto de lo que algunas personas están intentando en estos momentos. Lo preocupante, ha habido épocas en las que se ha prohibido la fiesta de los toros en nuestro país, pero lo preocupante es que no demos la batalla de la defensa de la fiesta de los toros. Como elemento de la libertad, como defensa de las señas de identidad de nuestro país. De nuestro país. Dar la batalla de la defensa de lo que es algo que llevamos muy dentro todos. Algo que llevamos... Madre mía. Les hablar y no hablar. Pero bueno, en cualquier caso, y para ir concluyendo, de esa defensa que hace Gonzalo en sus libros. De esa defensa que hace justificando nuestras raíces, pero justificando también desde el momento actual y desde el momento presente. Y creo que esto es una señal que me hacen para que no hablemos. Con lo cual me callo. Le doy las gracias a Fernando. Muchas gracias.